Bien, estamos acá en Mañana de 20, en Canal 20 Villa María, el canal líder del interior cordobés, en este mes de enero, en este mes de verano, y tenemos novedades porque como siempre el Ente de Deporte y Turismo tiene actividades que se llevan a cabo, y para eso, para hablar de eso, ya estamos con la directora de Turismo, Sofía Vilches. Hola Sofí, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Belu, hola a todo el piso, gracias por la conexión. No, gracias a vos por el tiempo, sabemos que están a full trabajando con todas las actividades acá en Villa María, y bueno, nada, este fin de semana hay una navegación nocturna por el lago, contanos un poco cuándo es, dónde se va a realizar, en qué horario. Así es, estamos trabajando con todas las expectativas para este sábado 15, a partir de las 20 horas vamos a estar concentrando en calles Sargento Cabral y Costanera, bien detrás del anfiteatro, vamos a hacer una, junto con la Escuela Náutica Municipal, una navegación nocturna a la luz de la luna, por nuestro lago Juan Carlos Mulinet, que es este espejo de agua, el más grande que tiene la ciudad y tan bello, ¿no? Por eso la idea es ponerlo como protagonista este sábado a la noche, estamos convocando a todos aquellos que tengan, que dispongan de elementos de navegación, como el kayak, Padre Cerf y demás, que se inscriban, pueden obtener el link en las redes de Villa María Turismo, o bien comunicándose al 4536-532 al Museo del Anfi, los chicos les van a estar pasando el link de inscripción, para salir a navegar junto a la Escuela Náutica, la idea es vestirlo de luces al lago, y a su vez quienes no tengan elementos de navegación que se acerquen, está la gente de la Escuela Náutica Municipal, con el pampero con el cual hacen los bautismos náuticos, van a poder navegar de forma gratuita a la luz de la luna. Y en tanto, velo, te cuento que también estamos convocando a los amantes de la fotografía, quienes quieran venir a navegar, y a tomar imágenes desde el lago hacia las costas de ambas ciudades, luego van a estar compartiendo las imágenes que tomen, y el público va a seleccionar la postal ganadora. La idea es que la fiesta sea dentro del lago, como fuera del lago, por eso se ha sumado el Jardín Cervecero de Soul Beer, que va a estar ofreciendo DJ en vivo, y toda la propuesta gastronómica y cervecera, con descuentos, promociones y demás, así que va a ser una gran fiesta este sábado 15 a partir de las 20 horas. Muy bien, Sofi, contanos un poco quiénes pueden asistir, si hay que tener algún tipo de experiencia, o de capacitación para estar, y a la vez, si al momento de realizar esta navegación, la persona que participe va a estar acompañada de alguien más, algún profesional. La idea es que es una actividad recreativa, por lo general estamos teniendo ya inscripciones de gente que tiene kayak, mucha gente en la ciudad tiene kayak, la idea es que, o sea, como requisito fundamental, nadie ingresa al lago sin los elementos de protección, como ser el chaleco salvavidas. En tanto vamos a tener, va a estar toda la gente, el cuidado de bomberos voluntarios, Villa María, que va a estar monitoreando toda la actividad, se va a armar un circuito con vallas, bollas, perdón, y demás en el lago, así que, y está toda la gente de la Escuela Náutica, los profes que están a cargo de la Escuela Náutica, que van a estar asesorando, y demás a quienes participen. La idea es, como te decía, llenar de luces el lago, así que quienes vengan, que traigan sus propios elementos de navegación, lo interesante es que pueden traerlo con algún tipo de luz, pueden traer, la persona que nada ve puede tener una vincha con luz frontal, o pueden ponerle alguna luz a los remos, o colgarle una simple linterna al remo, la idea es esa, llenar de luces el lago, que sea un lindo espectáculo para quienes lo hagan, o para quienes lo estén observando, es poner el lago en nuestro espejo de agua de nueve hectáreas, ponerlo como protagonista este sábado, ¿no? Bien, Sofi, y quienes quieran participar deben pagar algún importe gratuito, ¿cómo sería eso? Totalmente gratuito, solamente pedimos que se inscriban, pero es totalmente gratuito, no tiene costo, tanto para quienes quieran participar con sus propios elementos de navegación, o quieran hacerlo de forma, mediante los bautismos náuticos en el pampero de la escuela náutica, no tiene ningún costo. Perfecto, Sofi, ¿y qué otras actividades tiene previstas, si las hay, el Ente de Deporte y Turismo para este mes de enero? Bueno, estamos saliendo también los viernes a las 18 horas, con un circuito en monopatines para niños, que también se deben inscribir para poder manejar, obviamente los cupos, porque tenemos que reagirnos bajo los protocolos de seguridad biosanitarios, ¿no? Teniendo en cuenta también la situación sanitaria en la que nos encontramos, somos muy cautelosos a la hora de diagramar actividades, así que, bueno, también para todos aquellos niños que tengan de 7 a 12 años que dispongan de un monopatín, pueden hacer la inscripción en el Museo del Amphi, al 4536-532, para hacer un circuito recreativo y educativo por todo lo que es el Parque de la Vida, también con intervención de la cinta y demás. Este sábado, por ejemplo, va a estar saliendo el ciclo de turismo por el Taramuchita, a partir de las 18 horas, así que quienes quieran realizarlo a bordo de la bicicleta, con un guía a cargo y demás, pueden también inscribirse previamente. Y para el próximo fin de semana vamos a tener salidas de lo que es el ciclo de turismo cervecero, y el ciclo de turismo rural, que está funcionando muy, pero muy bien. Y en tanto velo, estamos transitando lo que es la Liga Nacional de Volei Masculino, con 16 equipos de todas las provincias, que se están, digamos, participando en el campeonato, en el nuevo Salón de los Deportes, y aprovecho de contarte que el día viernes es el Superclásico Trinitario Rivadavia, así que estamos muy bien con ventas de entrada para el Superclásico del Volei Local. Muy bien, Sofi, bien cargado entonces el mes de enero con el Ente de Deportes y Turismo, siempre felicitando porque sabemos que trabajan mucho para que la gente pueda llevar a cabo estas actividades de manera tranquila, que se puedan realizar, que se pueda disfrutar de este calorcito. Y bueno, esta navegación nocturna por el lago que se realiza este sábado, también seguramente va a ser con un clima que acompañe, así que quedan todos invitados. Sí, sí, seguramente este calor se va a seguir estando el fin de semana, lo que sí pedimos al clima que nos acompañe con un poquito de viento para que las velas puedan navegar bien, y no sea solamente flotar, ¿no? El viento es el principal factor para la navegación. Y en tanto, bueno, comunicarle a la ciudadanía que nos estén viendo que todas las propuestas alternativas, tanto de turismo como de deporte, las pueden encontrar, inclusive en los lugares de asesoramiento y demás, en nuestras redes, Villa María Turismo y Villa María Deporte, ahí están todas las actividades por día, por horario, diagramadas y demás. Bien, Sofí, Villa María Turismo y Villa María Deporte en las redes sociales para encontrar toda la información y todas las actividades que se vienen realizando. Te agradecemos una vez más y como siempre por el tiempo y por la buena predisposición. Gracias a ustedes, Chifo, le dejo un saludo a Leo, que no te está acompañando. Seguramente la semana que viene, Leo, ya se esté comunicando con vos por los otros eventos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos siempre en todas las propuestas, así que más que agradecido a nosotros con ustedes. Gracias, Sofí. Te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Adiós, chau, chau. Bien, ahí estábamos hablando con la directora de Turismo, Sofía Vilches, que nos trae, como siempre, muchas novedades desde el Ente de Deporte y Turismo. Gracias a vos por estar del otro lado y bancarnos, como siempre.